Hola y muy buenas, pues vamos a ver el desembalado y las impresiones que da el Kid Harley Vento en este SC que he comprado. Este es el primer vídeo, no sé si de dos o de tres, porque aquí vamos a hacer el desembalado y en los otros bueno pues la voy a montar, la voy a pintar y todas esas cosas, y a ver qué es lo que hago con ella. Pues bueno, esta es la caja con la que viene, Harley Vento, no tiene ningún misterio. Y ahora, bueno, vamos a ver, aquí dos libros, con las instrucciones y todas esas cosas, y en varios idiomas. Imagino que los dos son iguales, pero bueno, sí, creo que son iguales. Bueno, lo primero, a ver, vamos a sacar esto, que es lo que tengo más cerca, que es el mágico. Bueno, viene protegido, con su papel de burbujas y sus cosas, vamos a ver. Pues, no sé si se verá bien. La madera está aquí, esta venía con un dibujo bastante curioso, igual lo conservo, fíjate. Y por lo que veo, pues, viene muy bien acabado y rematado. Esta madera, no sé qué madera será exactamente, pero está chula, está chula. Vale, esto después de un pulidito y un buen hidratado puede quedar muy, muy guapa. Vale, viene muy bien. Esto, pues, por lo que veo, viene con una capita de esas de barniz fina. Vale, el mástil viene muy bien acabado, pero eso sí, eh. Y tenía pensado en teñirlo y esas cosas, pero me parece que lo voy a dejar así. Bueno, aquí viene con los agujeros ya, pechos para el desamblado con el cuerpo. La verdad es que viene muy bien. Igual que el otro mástil de la Strato que monté, este viene muy bien acabado. Me gusta, me gusta, me gusta esta manchada, en la pala, me gusta, me gusta. Es más, creo que la voy a conservar. Bueno, ya veremos. Bueno, vamos a ver cómo ir lo otro. A ver, la caja pequeña. La caja pequeña, pues, imagino que vendrán las piezas. Tenemos un cable. Un cable y una llave de Allen. Vale, que esta será, pues, para ajustar el alma del mástil. Vale. Tiene un sobrecito, la llave, ¿no? Un detalle muy guapo. Vamos a ver. Sí, viene en un sobrecito. Esto me va a servir para guardar las llavecitas. Está muy bien. Aquí. Aquí. Bueno, una bolsa con todas las piezas. Vamos a ver qué piezas trae. Tenemos el golpeador. Típico del Spall. Muy chulo. La tapa trasera. Aquí. El alma de la guitarra. Las pastillas. Con su plástico protector. Muy bien. Esta es M, ¿ves? En el mástil. Muy chula. Que estas, por cierto, no las voy a poner. Voy a poner otras. Que ya. Próximo video ya lo veremos. Tenemos una. Aquí está la otra. Vamos a poner B. B Bridge. Que es la posición del puente. Vienen con sus conexiones. Muy bien. Un cable raro o algo. Bueno. No lo sé. Esto va muy bien. Porque simplemente hacer así, clac, y ya está. O sea, no tiene que soldar ni nada. Con lo cual está muy bien. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Ah, vale. La tapa del mástil. A ver. Esto es lo del switch de selección de pastillas. La tapa del mástil. Es como rugosa. Está chula. Está muy me gusta. Bueno. Y los tornillos y esas cosas del jack de entrada. Un juego de cuerda 010. Que a mí particularmente las 010 no me gustan. Porque las encuentro como duras y recias. No sé. No me gustan. Se me hace incómodo tocar con estas. Para nosotros. Y ahí está. El juego de cuerdas. Ahí está. Juego de cuerdas. Los claviceros que vienen todos en una bolsita y vienen con sus aramandelas. Y sus cosas, ¿no? Veamos a ver. Y. Oye. Pues el tacto que tiene. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Pero bueno, eso me gusta porque así cuesta menos que se desafine. Son de esos, en plan moderno, no sé, igual los cambio por unos tipo vintage, pero bueno, de momento, como no están feos y me gustan, me los creo. ¿Qué más hay aquí? La chapa del mástil, la que va detrás, en la parte de los tornillos, una bolsa con sus tornillos, las cosas estas para la correa, a ver qué más viene aquí, a ver qué hay, los tapones del volumen, típicos de, como los de las Gibson, tipo de Spall, están chulos, me gustan, me gustan, iba a ponerle otros, pero creo que le voy a dejar estos, sí, porque me gustan estos, estos son muy chulos, me gustan. Aquí están los tornillos estos que sujetan el puente, bueno, esto no es el puente, esto es el, bueno, el cordal este, no sé cómo se llama, pero bueno, son como los de la, como los de la SC, la malza de, aquí viene, esto debe ser el puente, el puente muy brillante, muy nuevecito, muy chulo, aquí está, con sus tornillos, esto es lo que va clavado en la madera, se ve, se ve ahí, sí, vale, muy bien, se ve muy chulo el puente, muy guapo, muy brillante y muy guapo, aquí, y aquí tengo el cableado, vale, que viene ya todo soldado y unido, viene todo ya soldadito, no hay que hacer nada nada más que montarlo, que esto es genial, esto es el cable de la, de masa, el que va a parar ahí al puente, esto es tono, ves que tiene condensador, este es de tono, este también, y estos dos de volumen, y estas son las conexiones, para que no haya que soldar nada, que esto es genial. Bueno, y ahora vamos con el cuerpo, a ver cómo viene el cuerpo, viene bien protegido, con su papel de este de burbujas, vamos a ver qué tal está, bueno, pues sí, como pone en la página web, de Toman, viene con su capa pues de sellador, pero es una capa yo diría que bastante pobre y fina, vale, o sea, para la guitarra, usarla así, tal cual, montarla, pues yo no lo haría, no lo haría porque no se ve acabado bien, es algo muy básico, vale, no sé si se aprecia ahí o no, ves, es que hace, está como rubosito o algo, no sé, yo, para pintarla directamente, habría que lijarla primero, yo la lijaría bien primero, una lijadita, y luego ya pintarla, o barnizarla, o lo que te dé la gana, es aquí, la tapa, no sé qué madera es, tengo ni idea, y esta si tan oscura, pues, por el color, parece un poco como, como si fuese caoba, pero yo no sé, qué madera es esto, pero el color, oye, oscurito así, no sé, y luego esta, en este caso, presenta aquí unas manchas, que parecen ser de la madera, parece ser algo de la madera, no creo que sea de allí, pero bueno, mira, ves, aquí, aquí, eso no, 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 eso de ahí, no está, no es un acabado regular, no es un acabado para decir, pues, la dejo así, y ya está, a ver, que si la quieres dejar así tú mismo, pero te va a quedar un poco cutre, bueno, yo esto, a ver, está muy guay, está muy chula, vale, el reborde este, está puesto perfecto, vale, pero claro, hay cosas, ves, aquí, eso de aquí, eso de aquí, bueno, que podían haber tenido un poquito más de cuidado, luego aquí se ve esto de aquí, lo ves, es todo esto, por eso digo que, lo mejor es lijarlo bien, darle una buena lijada, aquí, presenta estas marquitas, son como, no sé si se ve bien, ahí, claro, todo eso, es un nudo de la madera, en general está bastante igual, para el precio que tiene está muy bien, está muy chulo, pero, como la otra, no es una guitarra que esté acabada, tendrás que cogerla, lijarla, barnizarla, pintarla, y, bueno, tiene su trabajo, pero al fin y al cabo estás comprando algo que no está terminado, o sea, es para que lo montes y te entretengas y hagas tu manualidad, vale, a ver cómo encaja el mástil, todo eso, a ver, el mástil sí que viene perfecto, viene perfecto, quizá un poco sequito, en lo que es el diapasón, pero es una madera muy chula, muy negra, vale, y está después de, darle con aceite de limón y todo eso, pues va a quedar muy chulo, muy chulo, el mástil sí que no hay que tocarlo, si no quiere no tiene ni por qué tocarlo, porque está perfecto, está guapísimo, y a ver, esto, pues se encaja aquí, a la perfección, encaja, a la perfección, como un guante, está genial, esto tendría que ser así, y queda apretadito además, eso es esta distancia, y queda, perfecto, perfecto, aquí va atornillado el mástil, y queda una guitarra, pues muy guapa, a ver, va a quedar muy bien, bueno, y todo esto, pues de momento, es todo lo que hay, ya no hay más, hemos visto como viene presentado, que hay que lijarla, vamos, hay que trabajársela, esto, pues como la otra que monté, pues ahí, tienes, tienes su trabajo, pero bueno, si lo tienes, hay que trabajársela, ¿cuál sería el misterio, no? ¿recomendable para comprarlo? sí, yo lo recomendaría, puedes comprarlo tranquilamente, porque te puede quedar una guitarra muy chula, ¿vale? pero requiere, bueno, pues un trabajito, requiere su trabajito, para que quede guapa, y que quede bien acabada, y todo eso, y quedará, pues, chulísimo, ya lo verás, bueno, y, aquí lo dejo por hoy, y hasta la próxima, hasta el siguiente vídeo, que la veremos, bueno, seguramente será como el otro, iré haciendo, pim pam, pim pam, diferentes secuencias, y luego a ver cómo, cómo puede al final, pues venga, hasta luego, adiós, chau, 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 ¡Gracias!